Así es, felicidades a la Marlena, ahora sí le vamos a hablar de usted porque ya está bien ruca esta mujer, pero igual de guapa que siempre. Bueno, pues les cuento que por tercer fin de semana consecutivo, la cinta Avengers Infinity War lideró la taquilla de Estados Unidos y Canadá con 61.8 millones de dólares. Los estimados de Walt Disney Studios mostraron este domingo que la película de superhéroes aumentó sus ganancias en Estados Unidos a un total de 547.8 millones de dólares con 1.600 millones de dólares a nivel internacional.